no traigo son 10 metros entonces de aquí para allá de allá para acá pero por qué haces esto Veracruz por güey, por ti, por apostar pero por irle a que equipos de que? mediocres al Cruz Azul, no es equipo mediocre voy a sacar a pasear a mi cachorrito pero quítate el sombrero Veracruz quítate todo ya perro quítate todo eso Veracruz por irle al Cruz Azul es lo que les pasa por irle al Cruz Azul mirarle como perro güey falta más, no, 10 metros de aquí hasta allá güey si no no, van como 5 es para que se te quiten las ganas de seguirle viviendo al Cruz Azul no va a dar ni una güey hijo de tu no, 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 no